ahora voy a usar este color que se llama cemento así se llama el color en el puro medio del cuadrito me voy a posicionar y voy a hacer siempre vamos a levantar con tres cadenas 1 2 3 y voy a hacer cuatro pilares llevo 3 4 voy a recorrer hacemos una punta picot igual de 3 a 4 cadenas la voy a hacer de 4 otra vez voy a hacer cuatro pilares dentro del mismo cuadro 1 2 3 4 el gancho es el número 4 ok ahí quedó ahora voy a a recorrer son muy similares muchachos todas las puntadas que voy a compartir vamos a caminar con medio punto dos cuadritos y vuelvo a hacer lo mismo aquí voy a dar una para levantar 1 2 para levantar aquí esta esta me va a contar llevo 2 3 4 1 2 3 4 punta picot 1 3 y volvemos a hacer medio punto para caminar así es la siguiente Gracias por ver el video.